Subts, ah Subts jugo un montón de esto. Esta vez carry, si esta vez carry, ahorita voy a ver y voy a piquear Timber tal vez. Tengo que jugar el... 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 el Timber para levantarme en vez de esto y no sé. Volver a caer en el vicio. Eso lo metes por un Dota, Adan. Nunca has escuchado eso de que tienes que como que motivarte para seguir... Mira, para mí, empieza mi día. Si gano, y yo soy el que como que destruye en el juego, voy a ganar todo el día. Si pierdo, ya está dudosa mi trayectoria en el día. Aja, dale mi cuello, Adan. Pesa mucho la espalda, Adan, cargar con ese Valkyria en los juegos. Eres una mierda Sladin, por tu culpa voy perdiendo todos mis Dota, Adan. Chupar. ¿Qué? No, no seas cabrón, Valkyria. Oh, ven, vengan, vengan, los toseos, los toseos, vengan, vengan, acérquese. Eres otra hija de mierda. Te voy a cuidar tus Dota. Oh, el perro está demo, ¿sabes por qué? Oh, milagro, está hablando. ¿Con qué estabas volando ese Dota, chupapi? Estoy volando solo que me aburro ya, ¿no? Me veo con huevones. Está aburrido ya, chico, aburrido ya, ya. Me va a burlar con huevones, dice. Dondear, eh. Creo que solo lo está robando a nivel. Creo que está emo, porque le randomeó, pues, a él. Mejor para nosotros. A Sladin, hay que hacer party para subir Rangirl. Ponte los scripts si quieres. Te odio, llego como mierda. Este es el bug. El anterior juego se tinteó porque yo grifeé, y ahora está grifeando en contra, pues. Oh, ¿por qué no aparente su streamdog? Me lo acabo de prender por eso me lo maté hablando. Te voy a fedear cada vez que no hables, imbécil, ¿no? Me voy a jugar con esa mierda, chico. Pero ni quieres que hable, chico, estaba aburrido. Para... Interganar peidiotales el carry con last pick. Dijo mi pollo afuera. What? Ya tiene un pollo. Oh, ¿por qué lo ponemos la badala, huevo? Pobre badalita, huevo. Lo peor que me da de risa cuando me van a jugar en la caca, como. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, solo va a correr. Ya está pegando. Me ha escrito por interno que si le mato, voy a venir a apagarme mi PC. A ver. Yo creo que no me meto ahí. Mátale tú nomás. A ver, mátalo. Prueba, ¿ah? No se te va a matar ahora, bro. No, creo que tienes que apagar la PC. ¿Eh? No, creo que te acerques como van el día de hoy. No te acabo de apagar, chefe. Se me voy a poner pausa para probarlo con los guantes. Jejejejejejejejejej. Jajajaja, se está ahí en la cagada Se está ahí en la cagada Se está ahí en la cagada Está llorando Maison, obviamente ¿Cómo no va a llorar si le están grifeando el Dota? Ah, checa, checa ¿Vamos a matar abajo o no? Ya, ya que chicharón Ya voy, ya voy, a la mierda Es que me ha hecho mucho Sigue pegando Crips, no más Pega Crips, no más, la verdad Remiegan pegando Crips Ven Ember de mierda, ¿no ves? El carajo Jajajaja Sigue, sigue, la mierda Sigue, mierda Quiero saber porque alguien que me hace 50 Estaría hablando muy grueso, ¿eh? ¡Cállate, carajo! ¡Qué chacón! Jajajaja Jajaja ¡Me cagame, este bobo! Sí, bien Me estás abrazando cuando te vean Ese está bien de cagada Slavin Ah, tiene Magnes ese bruto Ese Grimm, no sé qué tal va haciendo en la jungla Chica se vacila, le diste aquí anda Madara, pero si no Madara lo bucea, pero lo pongo a peligro ¿Tiene para acá para nosotros? Tiene BSL ese wey, vamos Ah, weyborn me mató a esa mierda Aunque así weybackeándose y todo Y están así jugando A ver, hermano, es un mundo tan normal mejor Cuidado, te puedo ayudar, tengo ultime 5 No, no, yo tengo 5 No 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 ¡No me jodas! Eh, tengo un TP para medio, estoy esperando, estoy esperando No, 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 no Estoy esperando, estoy esperando, estoy ahí Todo lo metió, duelo Gastó... No tiene nada de manar, no tiene nada de manar Está bien, Bruce Ah, me tomé toda la segunda de la guerra Madara ¿Qué fue? Estás muy back, Madara Es un... no sé, no parece Madara, algo raro Ay, la micro ¿Qué será, Luis? Mira, no me jodas Es para que te vea, definitivamente estoy viendo a pata, estoy viendo a pata Estás atrás de una ex-copter, me voy a estar atrás, mira Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Estás abrazando cuando te vea Estás abrazado, hija Estás abrazado, hija A tu madre, hay más... ahorita se tiene que apagar el loot de aquí Se está bien de cagada No hay más... huele Para que te vea Lo que me traje Lo dejes Lo que me traje Es para que te vea Estás abrazado No hay más Lo que te vea ¿Pero vacía? Quato Estás abrazado No, no, no No, no, no No, no, no Está un poco loco Ya me dolié, me dolié ¿Backea? No tenemos desangrada Ya la voy a ver atrás No tengo buena No te vueltear No te pede la guerra Eh Estadín Ahí vas No te voy a guiarte No te voy a guiarte AHHHHH 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 No, huevo No puede ser Chaperro, chaperro Chaperro ¿Qué se dice Madra? Gracias por regulearlo Porque no me iba a dar el celebro para cumplir El S pagó No, huevo No, huevo Estoy viendo, estoy viendo El pelado, el pelado, el pelado Ayuda, ayuda Vi喔 Cagómate al pelado Te voy hace De back tos, ack maybe oh santo se kevson videogame Ja Por favorgate a este crimen Mira el R, mira el R, mira el R Mira, mira, mira Están smoker, están smoker detrás de él Podemos pelear este laddie Están smoker, están smoker, están smoker Te cuido que vos sangresé a la Weaver, me daba el pinche R concha de Mario Te regalo, te regalo, te regalo Oye Grim, Grim, no saques Zetro, tu Zetro es completamente inútil, comprate el Shard mucho mejor, parece que mereces una purga hacia cada rato, a veces no va a servir de la Weaver, de nada sirve tu Zetro, no sé por qué quiere decir Zetro, a Night Stalker lo vas a copiar Uh, cardia con la BKB de top, no tienes BKB, te recuerdo, me atrasen, que se le vaya la ulti a Night Stalker Caramba, aguanta, un millón Ahi Weaver, no Weaver, el Lember no esta Weaver, era para tosearle al, el Lember tiende, era para tosearle a la Legion nomás, nomás Medio, medio, esta en medio, esta en medio Matan bro, posan a la persona, posan a la persona Tiene un millón, ahí con un Lember no ha salvado, no tienen nada defensivo Tiene una mierda este Oto Tiene que apagarlo 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 Tiene. Tiene, tengo, pues Tiene, pero te conectan. Tiene, mira, mira. Mierda! Viste a que charla se existió? Hey, hey, roger Ven en esta guanda y esto va, ven en esta guanda para que llegue ¿Para que llegue? Para que llegue y esto DD Me cumple, mi tonelita me cumple ¿Qué hace Char? Nos tenemos dago, nos tenemos dago No tiene BKB en Night Stalker, ¿verdad? No tiene BKB Mira, siguen ahí, siguen ahí Dios mío, que hijo de perro Pero es Agüino Ah, que lacroso ¿Poyara? Oh, es Dadin, ¿qué fue? No, huevo No me acerqué, no podía quequear Ven, Madara de mierda Si no, vamos nomás, vamos Si le hacemos, ¿no? Ya estoy yo Pero no tenemos sangradas, 20 segundos mi sangrada No tiene BKB, no tiene BKB No tiene BKB No tiene BKB No tiene BKB, no tiene BKB Ya, creo ¡No! Mierda No! Me voy a curar, me voy a curar, devuelvo, devuelvo Viene mi Hex, viene mi Hex Usó ulti Night Stoker, cuidado Whisper puede hacer el bug del Vaipa Otra Pero el que a lo mismo salió para el medio raro XD ¡Pero mierda! ¡Demeto Hex! ¡Demeto Hex! ¡Ya! ¡Pero mierda! ¡Lo voy a tomar, lo voy a tomar! ¡Joder! Este es mi Boliviano ¡Bien! 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 Tengo gema ahí ¿Aquí era la buena? Uy, son malos, son madara Acaboy, acaboy Luster la manta hace que le dejen a los nichos de nubes Me he pagado, sí te peguen campeando, tenían pero todos los equipos No sé, perra, ¿qué es esto? No sé, perra, ¿no? No sé, perra, no sé, perra, no sé, perra Vamos a suponer que el perro hizo mucho y ganamos por el perro. ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame! ¡No! ¡No! No, pero, es que la otra vez estaban grefeando al inicio, vamos, que pendejo, estamos perdiendo. El defecto dock. Casi perdemos con un Fader del otro lado, bueno. Yo te he metido todo lo que tenía. No, no, no. Repuerta a Madera, que se me hace perderlo en ese rato. Repuerta, refuerta. Ese también le he cagado. Ya, por lo menos ya desperté lo que estaba jugando como Madera y ya estoy mejor, creo.